Tratomulas en una zona residencial que no pueden pasar realmente, muy gracias a Tratomulas. No hay tanta pasar allá. Este es Chirubé, Chirubiano, Chirubé. Ahí tenemos todos los Tratomulas que realmente las calles del barrio del Portijo, aquí en Chirubé, Calicología, no son aptas para esta clase de Tratomulas. Ahí vamos a ver si podemos llegar a pasar. Queda demorado 15 minutos para poder salir de allí. Tratomulas הצ ¡Suscríbete al canal! 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 El tráfico ya está parado y ya esta Tratomura sale ya hacia la quinta, al sur de la ciudad. Después de durar más de 20 minutos ahí, nos tenemos el tráfico. Siloé Sir y yo amo a Siloé, las vías de Siloé, que no son actas para el tractor de carga pesada.